¡Suscríbete al canal! 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 yo voy a hacer una fiesta en mi casa y la invito a allí, invito a ella. Si ella quiere que te vaya a venir, lo mismo, y siempre les digo yo a las dos, el que quiera venir, puede venir, y el que tenga un conflicto con el otro, lo arreglan, y no hay que ver ahí. Se ha pasado con eso, cuando los amigos se separan, pero entonces uno es amigo de los dos, cuando ellos somos amigos de los dos, entonces ¿para qué lado pongo? Por favor, yo invito a alguno y el otro los invito al otro, y me pasa mucho, siempre me ponen en ese centro, a que esté en la mitad, que le toca a uno, es que uno no puede tomar cualquier, yo siempre les digo yo, decisiones tuyas con la pelea, pues sigas tenés, y decisiones tuyas, pues también las tenés, es que uno no puede decir que él pueda arreglar y que no, pues el verano, eso no tiene nada que ver conmigo. Exactamente, y muchas veces simplemente también lo mandan a uno como a dárselos en el lugar, ¿sí? Porque pasa, o sea, no, eso es parte de la vida y parte del aprendizaje, pero no es que yo me voy a poner selectivo para yo no ensuciar mi energía, no, yo voy a concentrarme en mantener mi energía elevada, el ser que llega, que yo veo que de pronto está muy negativo, y entonces, ah, yo lo voy a concentrarme en ese medio, y de pronto llegó a vos con esa necesidad. Porque la de pronto está ahí en ese momento, porque necesita ese rayito o esa energía. Ese rayito de luz. Claro. Lleva 20 años y nada. Pues ahí sí, yo se mira. Porque eso sí es un ego espiritual. Claro. O sea, me parece todavía más peligroso, hay tanta gente que es muy buena, que va a mi pelo, o sea, entonces uno dice, pero ¿cómo sale un ego? Sí, mira la verdad, mira la verdad. Que no es coherente, no sale la verdad, ni de ahí, en un nivel superior a ti, o ¿para qué pensar tú que al menos estás bien. Pues de esas cosas, y uno dice como, ay, eso no es coherente con la gente que realmente, no hay necesidad de lo que no hay ni adelante, ni atrás, ni, no, 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 no. Y como tú no eres cooperativo. Cada vez cooperativo, exactamente. Entonces no tiene que ser, no quiere decir que no espéramos separar, es mirar cuál es la parte activa de tu ser, que está en capacidad de generar una frecuencia diferente en ese ser, pero te aseguro que tu esposo todo no lo tiene pues mal o sea, puede ser una estructura pero que tiene para enseñarte otro montón de cosas entonces también podría no, es que es un aprendizaje y si se encontraron como pareja y como alma gemela si que más, porque la alma gemela le saca a uno lo más profundo que lo ha podido sanar entonces ahí la tarea es invitarlo bueno, cuando estemos en la casa no va a dar nada negativo todo positivo, sonrisa, carita feliz si, pues por ejemplo cuando llega el día yo lo veo de verdad sufriendo o sea, es una cosa como que es lo peor que perdamos la calle es que no ay, él le hace como pues primero primero pues somos tan bendecidos que no solo tenemos una sino dos casas entonces si no tenemos esta tenemos la otra y si ni esa ni la otra tenemos familias que seguramente nos van a churar y si ni nada ni nada tenemos estas manos esta gente o sea, yo no me veo ninguna posibilidad de estar llena de ti yo sé como no hay manera de que no suceda pues que puede que no sea esta casa que importa pues de pronto es una mejor de pronto necesitamos esa misma esa esa misma y te dejes esa medicina para compartir a él que es bien bonita entonces ustedes pueden decir bueno hoy vamos a hacer el reto vamos a empezar el reto de 10 días de la energía positiva en abundancia y prosperidad entonces hoy todo el día vas a verificar es que es un paso vas a decir soy un abundante sobre todo bueno es porque a mí se me caía el mundo si llegaba el día para pagar no sé el celular y el colegio lo que sea y la plata no estaba pues ya fue muy bien enterrada y se me volvió un punto de verdad pues desde fuera era penante y yo pues desde quien me decía pues como así ¿cuánto de pronto te vamos a pagar la plata siempre llena el medio no te preocupes que en ese momento no hay plata para pagar a la vista pues a la vista tranquila que yo en la tarde te lo soluciono en la tarde te lo soluciono entonces me enseñó a lo que decíamos el resultado es el mismo el pago se va a hacer la finalidad pues eso como llegue el pago un día más un día menos ocho días más ocho días menos pero ya desde esa condición ¿qué vas a decir? ahorita cuando le asusté la mano mientras concluíamos de la casa no lo que ella decía de alejarse una de las cosas me pregunto en la cara que se son rapaz me manda alejarme entonces ¿qué pasa? alejarse pero pero desde mi concesis que no me acuerdo me dice que la ciudad me dice que la ciudad que era sanadora que debía ir a un espado eso es lo que yo quería pero es que eso no implica alejarse eso implica mover trascender y un persona no no es un poquito al vital yo no me hago el por vital no 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 es como cuando una persona le dice malte se ha fallado capaz de la vista le dice mal o no cuando piensas tienes la presión tienes que mudarte a una hora Entonces puede ser que no se olvide y todo el tiempo. Pero eso no es alejante. No, pero es que mira, yo tengo ahí como una. Yo creo que uno siempre puede elegir cosas. Siempre. Yo no digo que me tiene en un momento. De eso, pues como que yo digo, uno puede elegir, siempre puede elegir. Siempre. Sí, cierto, pero ese concepto es como súper difícil de explicarle a la gente que se ve como involucrada en lo mismo en situaciones en las que definitivamente se siente víctima ni por alguna razón. No está fuera. Entonces yo, pues como que yo, mi duda es porque así estén en la peor de las situaciones. Siempre hay que tener la voz misma. Total. Siempre, o sea, yo no sé si ustedes leyeron este libro de Ingrid Betancourt cuando la secuestraron. No. Bueno, ella escribió un libro, ella escribió un libro, que no me acuerdo, no hay silencio, pero termine creo que se llama el libro. Y entonces ella describe como todo ese tema de secuestro y pues unas condiciones súper despeorables, despeorables físicas, pues poquita comida, obviamente durmiendo en unas partes horribles, asinados a veces. Bueno, y pues las situaciones no están en libertad, de movimiento al menos. Pero ella al final dice como, yo entendí después de algunos años de secuestro que había algo que nunca me iba a poder tocar. ¿Cierto? Y era yo. O sea, mi dignidad. Así es. Era plena. Pueden entrar en un alambre de púas sin poder decidir qué comer, sin poder decidir con quién estar ni nada. Yo era yo. Pues era mi dignidad. Nunca me lo pudieron cortar. Eso fue una elección de ella. Claro. Es que yo era eso. No vaya para la que la van a... No. Pero a veces voy. No vaya para la consciente o inconsciente. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Todo lo que vivimos es una elección. Simplemente como que a punto que voy es que hay muchas situaciones en las que uno está involucrado que en vez de resistirse y pelear con ellas, pues es entender que nada de eso es lo que te está definiendo, lo que te está definiendo es lo que estás sintiendo. Es el interior de ese... Yo creo que mandé a nadie, le dijo en todos esos años de preso que él seguía creyendo que podía y que así estuviera preso, que iba a lograr y lo iba a lograr, pues. Entonces, como que, pues porque si uno le entrega tanto poder a la situación externa, viene de uno a poder. Sí, claro. ¿Pero desde dónde se logra eso? Ah, no, yo no sé. Sí. El de la mirada. El de una estructura o un foco mental. No digamos estructurales de un foco mental. Sí. Entonces, mira, qué bonito lo que estás preguntando, muñeca, porque... Tú preguntaste, ¿qué fue lo que preguntaste en la catedralización para que te respondieran eso? No, no, simplemente yo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero si no te pudieras inundar, si no te pudieras ir, pero ¿por qué no puedes desarrollarlo en un estado? Por ese es mi duda. En el que se sienta así, pero aquí, así sea en el centro. Claro. Lo que pasa es que se puede. Lo que pasa es que es como los niveles de entrenamiento. Porque si ya no tienes lo que te digo, es que leo. No, pero a la vez hasta que no tienes ninguna misión, somos unos niños. Entonces, hay que ir al colegio, o por lo menos hay que buscar a una mujer donde tú te puedas entrenar para aprender a leer. Por ti mismo puedes hacerlo y puedes conseguir un libro y empezar a leer, pero de pronto puedes aprender a leer un poco más grande, porque pues de tres años no tienes ni siquiera la capacidad de saber que hay una biblioteca para aprender a pintar. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso también el planeta Tierra tiene un diseño pedagónico que te dice, si tú vas a ese lugar, lo vas a lograr de una manera más amorosa y eficiente. No es lo mismo que, por ejemplo, haya una mamá que no tiene ni cinco de pedagogía, ni cinco de paciencia, yo le voy a enseñar a leer aquí en la caja, M con la A, M, ¡BRUTA! No, así no es. No, tú no tienes paciencia, porque la manera más amorosa es que le damos al colegio, donde haya una propia obra que tenga la pedagogía y la forma para enseñar, ¿cierto? No, porque siempre va a haber mejores maneras, más eficientes. Sí, pero eso se debe pasar tiempo en la naturaleza. Exacto. Todo lo que pasa con medios, bueno, pues con... Pero si no... No va a decir... No va a decir nada. No va a decir nada. Exacto. Acelerar, es igual que yo le dije a mí cuando me fui. Total. Porque era lo que me correspondía para acelerar esos procesos. O sea, cuando yo empecé... No, y si no era señora ni siquiera lo que te conocía, te hiciste, te correspondía. Exacto. Había, había... O sea, había un resarcamiento impresionante, algo que no dejaba fluir. Y yo me pude haber quedado acá y haber dicho, yo tenía la posibilidad... Pues buen Diego me dijo, yo tenía el... Niña, no les digo mentiras, yo tenía el traseo ya empajado, no estaba el otro día en el carro y venía a ir a una casa. A la gente me abrió. Salía a comer con mi hermanito que cumplió a no saber. Y me mandó un guante con una foto y me dijo, ¿te quieres ir a vivir a esta casa? Y yo vi la casa y empecé con lo que vivimos ahora entero. Ay, pero es que yo no la he visto. Ay, pero es que... Y ese aparejo, ¿quién? No. Y los niños, el colegio. Y toda la vida desde que nos conocimos, dijimos que queríamos una casa con alba grande, en el campo, una casa así, que sea muy grande, donde yo abría la puerta. Eso era lo que yo me imaginaba siempre como antiguo. Que yo decía, abra la puerta y mis hijos tienen una mano para que corran y corran. Eso es donde yo me hubo ahora. Y yo me puse a pensar y dije, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? Pues si es lo que siempre pedí. Y dije, listo, me hubo. Yo no conocí la casa. Yo conocí la casa entrando en mis corticos. La había visto en fotos. Y en el momento en el que yo entré a esa casa, todos los procesos que tenía sanja me hicieron así. Y todo se empezó a dar y materializar en ese momento. Entonces, si ayudas mucho... Claro, hay lugares y cosas que ayudan ahora. Hay dos cosas. No es que a mí me tocó, entonces me toca vivirlo así. Esa es una estructura mental de limitación. ¿Sí? Ah, es que si no se puede... Si yo no puedo ir a ese lugar, entonces no hay otra manera de hacerlo. No, tú siempre puedes. ¿Qué tienes que hacer de volverte correspondiente? ¿Sí? Y con el mal comportamiento, creyendo que me lo merezco. Transformando la estructura en la limitación mental. ¿Sí? Siempre, siempre, yo puedo lograr todo lo que desde mi corazón deseo. Diferente es un deseo del ego. Pero todo lo que yo deseo, que tiene un propósito y un plan divino mayor, se da. ¿Sí? Inclusive, si yo tengo la fuerza mental para crear así sea un deseo del ego, eso se da. Y luego, ¿qué lo crea? Pues aprenderá. Y ya no tiene ni nada a eso. ¿Sí? Pero siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad de crear. Y está muy clave la palabra que dijiste tú y es hay maneras más eficientes de aprender. ¿Qué es lo que los angelitos le dicen a uno? La manera como más eficiente, suave, amorosa y fácil uno puede aprender. Para él, la recomendación fue esa. Fue, ¿necesitas irte al campo? Yo no me acuerdo qué es que te digo. A los bienes, pues, se me pide. Pero, debe decirte al campo porque tu proceso de sanador implica que le dé la frecuencia y en lugar así seguramente va a ser lo que te le dé la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser sanador desde acá en la ciudad. No, no, no. Ya puede ser sanador. Que el proceso le cueste un poco más. Posiblemente. Sí que no puede, es que no lo puede, no lo ha logrado. Bueno, se ha hecho correspondiente. El camino es diferente, pero el resultado. Va a ser lindo. O sea, va a demorar más. Posiblemente. O de pronto no. O sea, esto nosotros desde el ego y desde la forma no lo podemos saber. Pero finalmente va a llegar. ¿Sí? De los angelitos lo que hacen es ponerle unas canarias en el recomendarte la forma más amorosa, poderente, suave, fácil y eficiente para llegar a un propósito mayor. Pero no quiere decir que sea la única si estoy libre al vendido. ¿Sí? Ahora, ¿desde dónde yo lo hago o no lo hago? Ahí es donde está el proceso, la estructura mental. Que me dice, no, yo no puedo. Sí, puede ser que, por ejemplo, tú en este momento tengas miedo de irte a vivir sola, en el campo, en la mitad de la nada. Y que digas, como no, eso sería como convertirme en hermitana. Ya tú me ibas a sacando perros. Y esos perros que hacen un sabotaje. ¿Sí? Pero yo te aseguro que si realmente tú desde lo más profundo de tu ser tuvieras la convicción y la certeza de que es lo que tienes que hacer, ya lo hubieras creado. Y te aseguro que jamás te conviertes en hermitana. Pues, donde uno llegue, donde uno llegue, siempre va a encontrarte con quienes resonar que te van a aportar. Yo llegué a contar en enero, pues ya cuando es para todo el mundo, hola, ¿qué más? La gente sabe quién soy yo y yo ni qué harás a quién son ellos. Pues, en plan en esa hora te quedamos. Una, ¿cómo le llaman algo eso? Eh, Natalia. ¡Ah, claro Natalia! Si venga, lo llevamos. Una, yo no super quería hacer muchas saludas de yo no sé qué. Pero, pues, o sea, todo se abre y no quiere decir que antes no voy para un edificio y ya no voy para un edificio. Yo ya tengo mis vecinos, por ejemplo, el edificio, pero tengo a la señora de la tienda que se volvió mi súper amiga. Entonces, cuando me estoy aburriendo en la tienda... Siempre, siempre... Siempre, siempre... No, pero es que ni qué anerita ser quebrada. Porque es que, normalmente, el ser humano aprende a partir de las relaciones. De la comunicación. Sí, es la frecuencia energética. Ahora, por ejemplo, mi mamá que les decía, porque yo le dije, cuando yo vengo al apartamento, yo me va, vaya, es que no voy a irme para allá, pero porque energéticamente para mí... O sea, yo llego allá y digo, ay, 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 y vamos a medir y me ocurría muy duro la energía. Pero no quiere decir que no puedo estar acá. Pues, yo estoy acá y está bien. Y acá, pues, más que bien está... Pues, hay naturaleza y yo, gracias, qué rico. Pero, pues, yo llego allá y hay sus planes como la iluminación. Pues, yo estoy... O sea, en plenitud. Entonces, yo digo, bueno, de pronto es que tengo que aprender a estar en plenitud también aquí. Entonces, me voy a dar apartamento, ¿cierto? Pero yo, pues, cuando todavía me da duro, pues, llega el domingo, pues, o cuando el lunes es vestido, ya hay que bajar. Y yo, ay, no, voy a hacer arroz con leche. Pues, yo me intento, o sea, apuntar, ya no voy a bajar. Y ya yo, igual... Cierto, pues, estoy cerca de la aprendizaje y todavía tengo que estar como... Si viví dos años en Santa Elena y luego me mandaron para acá y todavía no me he ido otras veces porque acá todavía estoy aprendiendo, sanando, muchas cosas. Ahora, la correspondencia, ¿dónde está? En que yo tengo la certeza de que yo me voy a ir para allá. Sí, sí. ¿Sí? ¿De cuánto no sabemos todavía? Pero que allá voy a estar. Allá voy a estar, exactamente. Y esa certeza, porque hay un deseo. No hay una estructura mental que diga, no, pero pues... ¿Cómo cuando me dijo mi mamá? Me dijo, ay, no, qué horror, ustedes a mi pelear se van a enterrar. Van a enterrar a las niñas en una finca, en medio de la nada. Queda 50 minutos de Medellín. Hay un pueblo... A mí también, a mí también, mi mamá me decía que... ¿Qué tal? Se enterró, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vamos a volver a las rutinas. Entonces, yo le dije, pues, yo tengo carro. Me demoro media hora que más a la mente. El día que necesité, papá, pues, prendo el carro a mi mamá y lo hago, ¿eh? Nada es más, si no tiene carro. Y mi hija era vago. Yo le dije, yo paso semanas, hay veces de semana, va a hacerse los clientes de semana porque mi mamá me dice que le va a hacer los niños. Pero, por ejemplo, cuando los niños no bajan, yo voy. Sí, es que... Yo esta semana no me voy a bajar. Pero porque hay una certeza, hay una tranquilidad. Pero, ¿de dónde viene una estructura local? ¡Ay! La pared. ¡Ay! Se va a enterrar. ¿De dónde viene? De una estructura mental. ¿De dónde viene la estructura mental? De un arquetipo en el sistema. Entonces, miren que hay varios patrones que nosotros necesitamos reconocer para poder hacer la trascendencia de la mente, ¿sí? Primero, el concepto de desconexión y reconocer que estamos desconectados de todo e integrarnos y volver a un estado de vida donde nos sintamos uno con el todo, ¿cierto? Segundo, reconocer el sentir frente a las situaciones en el día de hoy, cómo yo me estoy sintiendo y la conclusión que saca la mente y el mensaje que la mente inconsciente y el subconsciente le manda la emoción para que sienta. Llegó la tarjeta de crédito y puede que tenga 20 millones en la cuenta. Y llega la tarjeta de crédito... ¡Ay! Todo es plazo. Eso es una conciencia de escasez. ¡Ya! Pero si tener la cuenta con 20 millones de todos necesitas pagar 30 millones en la tarjeta de crédito como que todo es clave. Ya hasta... Te voy a pagar la tarjeta de crédito. ¡Qué pereza! Porque son 30 millones de pesos. O son 3 millones. No importa. Pero tener la plata. Pero ya le dan al genio. Ya entonces, como saco de los 20 millones, 3 millones para pagar la tarjeta de crédito si vengo. Ya me están solo 17. ¡Dios mío! ¡Pero me lo pagaste! ¿Qué notas? En ningún momento pensó y desconectó con la gratitud de la tarjeta de crédito. ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? Mira, sí, sí. O sea, sin tu presencia yo no era privada en esta compra. ¿Qué pereza? 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 Tenga le ponés la tarjeta que es rico. Demasiado e somebody jazzy dijo. ¡No nos van, pero vamos como ladrones! ¡Ups! O sea, miren como es la conciencia de noot y de escasez. De alimentación. Que fuera de eso, ¿tiene tarjeta de crédito? la puede usar, tiene la capacidad de pagarla y se enoja porque tiene que pagarla. Claro, y cuando va y la paga ya está enojado. Usted no tenga tarjeta de crédito y no tiene tarjeta de crédito, entonces ya nuestra presencia es cada vez. Si ven cómo el ser humano vibra todo el tiempo, conformidad todo el tiempo. Cuando uno se siente irresponsable también es casi, cuando se siente irresponsable. Por ejemplo, yo nunca me preocupo, por ejemplo, que mejoran ochocientos y cincuenta de dar bien. Nunca. Vean, ¿qué va a salir? Siempre te digo que pasa tranquila, pero siempre te digo que algo pasa, Dios proveerá, como dice. Pero hay algo que siempre, pero hay algo que siempre me dicen, como que, ¿será que soy muy irresponsable? Pues por ejemplo, ella sabe que yo soy, ay, vamos a empezar hasta el lado. Y yo te siento y les vamos a tomar, pues me siento a trabajar, me voy a sentar a lima a comprar un café, me voy a comprar no sé qué. Y a veces llegan y me dicen, ay, no, es que los parqueseros son tan caros, no es que ese café tan caro, no me lo voy a tomar. Y yo como, pues, yo no tengo mucha plata, pero pues yo no me pongo a pensar cuánto me vale el café, cuánto me vale el café, cuánto me vale el café. Mi mamá iba súper bien, pero iba súper bien en lo que estaba. Mi mamá se puede darle un dulce de la quila. Y ese mes no había nada. Qué horror. Para pagar. Llego después del carro, llego en el seguro. Tengo que pagar, no sé qué. ¿Cómo te voy a sacar? Y yo, mamá, siempre te quejabas, siempre te quejabas y siempre te resuelve. Yo, Dios siempre te resuelve. El mes pasado estabas estresada porque no tenía nada que cobrar y cómo ibas a hacer para pagar todos los gastos. La llamaron a hacerle una condecoración de la empresa y le dieron seis millones de pesos. Dígame, esa una. Ay, no, me quiero comprar un apartamento. Y le contó a la gente. Ay, pero es que no, para tener un crédito y cómo lo voy a pagar y qué y qué y empiezo. Yo relajate y en alguna parte saldrá la plata. Relájate. Que se quería comprar otra. Cúmpreselo. La jefe le dijo. ¿Cuánto tiene? Tanto. Ah, bueno. Háganle. Métase que la empresa le va a dar, como si usted hubiera vendido una bodega que no vendió, la empresa le regaló treinta millones de pesos. ¿A quién le regalan treinta millones de pesos que no vendió? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene cuando en realidad, por ejemplo, que dices que a todas las quejándose tienen, pero no quejándose, renegando, bueno, ya por qué tienen? Porque no está el dinero. Ah, si no está el dinero. Perdón. ¿Por qué tiene? Imagínense cómo tendría. Sí. Si no le quejara. Porque es un potencial creador. No, 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 no. Pero puede ser esa transmisión como de edad. No, 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 no. Es que tienen porque son muy amarrados y no, no. Pues. Pero entonces, mira, aquí son dos suelturas y dos son completamente diferentes y hay que poderlos de, es posible que sean positiva y que, por ejemplo, la mamá diga, vamos a poner la menor venta, vale, yo voy a hacer lo mejor, es mi trabajo, voy a atender a gente de sus pepinos, no se pasa de tu mamá. Sí. Pero tiene esa energía, uy, lo mejor, Dios es grande, dinero es inmensivo, No tiene problemas si es tu casa a los sábados y domingos y la jefe le dice que tiene que ir a una media a tres días seguidos y ella va... Es probable, es cierto, entonces ahí eso es una... O sea, mentalmente como está, mentalmente está positiva, ahora que está desenraizada. Entonces como está desenraizada, tiene miedo, es dos cosas diferentes, porque mira que está positiva, vamos a hacerla, que rico, voy a venderlo, pero cuando llega a la cuenta, como está desenraizada, tiene miedo de vivir. Y como tiene miedo de vivir, tiene miedo de no tener la provisión, que la provisión se conecte desde el chat de raíz. Porque como ya vivió sin la visión, entonces... Entonces no ha ganado eso, pero no es que tenga conciencia esta vez. Porque miren que lleva que se compra en cada tienda algo. Ahorita estaba diciendo que se iba a ir para las tres, ahorita... De hecho hay una descomersibilidad. Y mañana sale y dice que en diciembre se va a bajar a Estados Unidos, y se programa, y se mentaliza. Y si ella te dice que va a Estados Unidos, ponga la firma que ya se dijo que se iba. Entonces miren que eso no es una mente ilimitada, es una mente ilimitada, organizada, positiva, pero es normalizada. Entonces como está desenraizada, tiene miedo de estar aquí. Entonces cuando las cosas no le saben como esperaban, dicen, ya me morí, tú vas a ir. Lloré. ¿Cierto? Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la mente. Porque en la mente, ella se está sintiendo que es abundante. Ella te asegura que te hace y diga, no tengo nada para cobrar, ¿qué voy a hacer para pagar las cosas de este mente? Ella no dice, yo soy la pobre. No. Soy pobre. Y da gracias por tu trabajo. Soy pobre, el dinero es lo peor. No. Nunca tiene esa expresión. Y tengo que trabajar para conseguir, y tengo eso. Ella lo tiene súper claro. Pero yo no la cuento así. Entonces, no tengo que pagar la cuenta. Tengo, yo digo, aguanté, y yo mira, esta sí es conchula, parce. Cómo se quema. Pero es porque tiene miedo. Para la otra tarjeta. Sí. Entonces imagínense cómo tendría, si fuera enraizada. Ay, no la voy a enraizar a ver. No, no. No, 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 porque soy desordenada. Nunca pienso, antes de gastarme, yo no gasto a la loca, pero sin miedo y el gusto. pero que es lo que me lleva después, hay pesos como cuando estoy analizando, será que soy muy responsable y me gasté mucha plata y hice lo que me voy a hacer, o sea, que me lleva luego a pensar como es, la culpa. Esa es desinvalizada. Sí, porque me lleva como a hacer algo bien y me doy demasiado gusto. Claro, lo que pasa es que cuando uno se da muchos gustos, o compra muchos sin necesidad, es que tiene un vacío. Pues si los quieres llenar. Eso ya fue otro chakra también. Esa es una línea de chakra. Ahí ya sería chakra. Pero yo soy más bien amarrada, o sea, yo no compro las caninas así, ya me las llevo y no las necesito. No, yo casi siempre miro mucho, pero a lo que me refiero es a que si voy a comer, o si sé que me puedo ganar, no lo pienso. ¿Por qué entenderlo? No, porque hay gente que como yo ve, como llena de cuenta de las amigas. Sí. Nada, yo no sabía que comérselado, pero eso no es tan caro. Ay, yo he tenido veces 50 mil pesos en el bolsillo. Yo también. Y si me paso por una tienda y me lo ganan de comer paleta y me la cuesta, fueron 49 mil. Por eso, ¿no? A eso voy. Y yo tengo solamente lo del tinto. Y digo, no tengo ni otra tinta, y digo, ah, me importa, me quiero tomar un tinto. Pero es que eso también es el fiel a los deseos. Claro, claro. Claro. Pero entre eso usted dice, si usted dice, tengo 50 mil, y... Pero no me puedo gastar. Porque tengo una paleta, o sea, o que digo, comerme, yo nunca mucho tiempo. Pero no me puedo gastar la tinta. Pero, pero, pero entonces yo me lo tomo, pero me voy a pedir medio vaso para que... Y, o sea, ¿de dónde se va? Y, o sea, ¿de dónde se va a dar? No. Y, que hace como, o con… De una tinta. De una tinta. O sea, Liz, hay que pagarle a otra gente que es más barata y yo, ¿por qué? El cháurelismo, el colónico. Yo muchas veces no compro el mismo, pero voy, es que me parece chévere. Me va a gastar en todo eso. Sí, normal. Es que no se me cae. No. Yo veía, pero... Ah, como ahí voy volando la mano. Yo lo veía. No, no, no. Yo no lo he visto. Ah, pero es que aquí lo tenía. Hay mucha roquilla, hay momentos de vida. Hay mucho roquilla. Como, ay, no podemos salir. Yo soy... Pues... Eso sí era. Pero yo también. Ya desde ese momento, entonces, por lo que hemos estado, pues, como... No, sí. Por eso, para gastar mucho, siempre hemos sido así. Pues no, somos como, ay, claro, entonces no puedo ir a pasar. No puedo ir a pasar, no puedo ir a pasar, porque yo también digo, eh. No, pero si es mejor, el mejor lo debo ir a pasar. No, pero si es mejor, el mejor lo debo ir a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro me digo. En un ajuste. Y mi mamá es directora del proyecto de inmobiliarios. Entonces me llamaba, un mes organización. Estaba comprando unas cositas que me hacían falta. pero uno compra tres cositas y quinientos mil pesos y yo pues y entonces, ¿qué es eso? una bebenita yo he dicho, ¿y qué importa? ¡Ay, no, no, no es la comida! pues y si tenés la comida, y si tenés cualquier cosa, ya está yo le digo que ya está la comida es la comida, no puedes tomar tanto el lujo estos días no, me iban a salir todos los días a almorzar a la casa, esta semana hubo un día que no puedo salir a almorzar pues es que ya llevaba varios días y me fue a salir a la casa es que yo no puedo salir a almorzar a la casa pues, almorzar a la casa, que pues yo me gasto mucha plata entonces yo, ¿qué pasa? yo le dije acá, pues ya almorzar todos los días en la casa pero entonces le tocó pues, ¿qué dice? ¡Puérate, ¿qué pasa? ¡Puérate! poco a la leche de almorzar la ensalada, fecha con la ensalada le valga 20 mil pesos si no tienes nada no tienes nada mas veces es que vaya a dar Cierrono Si, si no te puedes gastar toda esa plata, entonces decirle a Diosita que te pague todos los días el almuerzo y como te gusta con este lugar, le decís que fui a un taxi de la elección y te mande, te vale 8000 te vale 8000, antes de que ella te vale 8000 y le digo, ay voy el taxi y yo me la ensalaba si la pese, te vale 20.000, que tal si te vale 8000 hacer una cuenta entre todas las dos, casi la habitaba y hay que tener problemas conmigo, que ahí tienes con que ver, chile, no sé pero si, hay verdad pero si no, si es que está lleno de... no, pues yo porque yo no sé cómo me vale el mes y cuánto me va a llegar y siempre tengo muchas cosas mira, que se me pasa a mi hermano, yo tampoco sé cuánto me voy a tomar y no sé ni siquiera hasta cuánto pago en el trabajo yo tampoco, pero por ejemplo me siento incapaz me siento incapaz de que los niños me digan, ay quiero una paleta no, si, no no no, es que uno no va a tener igual a mirar a ver qué va a hacer no, pero a lo que me refiero es que los puedo tener y si se quema, los tengo ahí y los puedo hacer igual Hemos decidido que existes con el dinero, no nos aporta el gasto. Eso es sano, porque qué quiere decir eso, que hay una condición de merecimiento integrada en cada una, y así debe ser. Y es que uno lo comenta de bebé, hijo, y vivo a toda hora. No, no se puede, porque entonces es algo de visión, es una estructura qué? Mental, es que uno mira a veces una persona que de pronto dicen, ay pues vamos a ir, no se, le sale a los amigos, pues a los amigos pues como con familia, eh, vámonos, no se, hoy todo el día a la vuelta abierta con los niños. Y sale una pareja y dice, ay no, porque es que pues yo prefiero estos 200 mil pesos que tengo hoy, eh, guardarlo. Por si cualquiera me venció. Y pues pues, si, guardarlo para el otro mes, para el otro mes, para pagar, no se, cualquier cosa. Las empresas. Pero a mi me gusta más, pero nunca pienso, pues es que si de pronto vas a ganar. Yo creo que yo hago mucho. Porque es que... Pero a mi me gusta. Pues no soy como... Pero pues, por ejemplo, me ahorro es pagar el otro apartamento. Por eso le digo que es que yo hago las operas de ahorro. Pero a mi me gusta más, pues. No, 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 no. Porque si se tiene algo pensado, ya un proyecto, ya solo... Mi mamá ahorra y cuando ya tiene su colchocito, por ejemplo, va a comprar un apartamento. Ay, voy a cambiar el carro. Eh, eh... Estoy aburriendo, pero estos baños ya no me gustan. O sea, ya con el pueblo que tiene el piso a la cocina, eh, ya no le gustan. Buenísimo, porque... Mirar también es energéticamente, es muy positivo. Porque si tú, por ejemplo, estás modificando la energía y estás dándote siempre lo mejor. ¿Qué mensaje le estás dando al universo? Que siempre mereces lo mejor. Sí. Sí, es que mira, por ejemplo, mi hermano y Nancy. Entonces, pues, que súper escaso, súper escaso, súper escaso, súper escaso. Entonces... Bueno, después, y hablamos y todo, pero mirar esta cosa tan sencilla. Ellos tienen un perro y ellos no tienen empleada. Entonces, ellos son los que limpian la casa. Entonces, el perro bota y bota y bota y bota pelos. Ya van a ser un bebé. Entonces, ellos, ay, no. Queremos la aspiradora esta. Ay, robot. Sí. La que... Sí. Listo. Ay, robot vale un millón de pesos. Y nada. Yo, pues sí. La verdad es que si yo... Me la compraba. Me la compraba porque, pues sí, es que no pasa nada. No, pues se suban demasiado tiempo. Van a ir trapeando, que roban la iPhone. Y el colombiano sacó una promoción de una iPhone que valía 200 mil. Y ellos se tiran enflechados. Obviamente, la china, la china, la china. Y les han besado. Que a la primera tira el golpe con la primera pared. Claro. Como que no pasa. O sea, que se queda ahí dando golpes contra la pared. Se vienen enflechados. Bien líquidos. Y hacemos el esfuerzo de gastarnos 200 mil pesos en eso y salió mal en octubio. Es que se lo sabía. Se lo sabía. Se lo sabía, rico. Se lo sabía, porque es que la avión valen un millón en mi país. ¿De qué fondo pensaste que por 200 mil ibas a obtener lo mismo? No hay forma, no hay forma. Pero entonces ahora quedó menos 200 mil. Le ha pasado esto a miles de veces. No ha castrado al perro porque no tiene plata. Se ha pasado. Entonces, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, no lo puedo castrar, no lo puedo castrar. Pero llegamos desde el interior. Vean, ¿qué le pasó? El perro súper calmado, súper tranquilo. Resulta que lo sacaron, pues ellos eran muy tranquilos, entonces lo sacaron. Es hombre. Golden Retriever. Y lo sacaron luego al lavador. Claro, entonces es que no, que esto es un perro muy tranquilo. Pues ese perro se pasaron la vez cambiando, sacaron el patán. A los ocho días lo sacaron y ese perro ha matado a otro perro. ¿Cierto? Pero antes de matarlo, lo dejó medio chapalando, entonces el perro estuvo tres días en cuidados intensivos que valieron un millón y pico de pesos. Cierto, entonces yo le decía a Nicolás, para ahorrar doscientos mil pesos de la casa tengo un millón trescientos. Todavía no lo ha pasado. ¿Qué por qué no tiene plata? Y yo. No, 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 no. Pero después se te piensa a mi esposa. No, no, no. Mira que por ejemplo. No, no, no. Sí, mira que por ejemplo si es la primera vez. No, 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 no. Mi cuñada, mi cuñada, me ya me dice. Usted. . como alguien que se le meta atrás, como un hibis, y buscar a quien me emplea a la entera. Porque yo la necesito, porque yo me la merezco, porque a mí me gusta que cuando yo salga a hacer la vuelta, que salga, que no tenga que salir con tres muchachitos a hacer una vuelta de barco con tres pelados, a ver, que vean, que vean, que vean... Porque si yo quiero salir hoy a comer con mi esposo, puedo salir y no tengo que estar preocupada, llamando a ver, ¿quién me va a cuidar el niño? ¿Quién me va a cuidar...? No, a uno, no, a tres. Porque a mí me gusta llegar y tener la comida calientita, tener la que organizar. Es que deberías hacer una cosa, yo creo, que va a llevar ya tres días y me lo va a mandar, y yo, 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 yo... ¿Que me estás tomando? Me estás tomando a mi, pero es que eso es un gasto, cuánto le pagas a mamá con yo, yo, ¿qué? Vamos, qué tengo. ¿Dónde estás tanto la palabra? ¿Y con la gasolina te la so? ¿Cuándo a mi chico? ¿Qué es eso? ¡Aquí, mira! ¡Aquí, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué importa si yo me gasto 100 militares en gasolina o me los cumple pecado? ¡Ay! 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 A mí me parece un militares No la he perdido Míralos que es la conciencia de lo que hace Eso es una conciencia de esta vez ¿Y qué hace la conciencia de esta vez? Generar situaciones que me hagan entrar en estados más profundos de escasez Cachado Es que es muy cansado cansado y sentirme así Y yo, bueno, pero entonces ¿qué vas a hacer? No, es que yo todos los días trabajo en eso y Nati me ayuda y trabajo en eso, en que no Y yo, pero es que eso lo estás haciendo como de irte para afuera o sea, si hago el decreto pero no necesito el servicio O sea, tenés una coherencia y una sabiduría para llevarlo a cabo, si no te metes a hacer punto Pues, no sé Exacto, entonces yo le dije con tres mentales pues al coach financiero era No tengo plata Entonces vayan a regresar a una cita No tengo plata Y yo, Dios mío Y yo, Dios mío Y yo, Dios mío